CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio La personería de Barranca Bermeja realiza un plan estratégico en cumplimiento a las normatividades que vienen ejerciendo en la proyección de la entidad. Este plan estratégico se vino construyendo de la mano con la comunidad, nosotros nos reunimos con un grupo de intereses que tienen un contacto constante con nosotros en el trabajo que realiza la personería municipal y adicionalmente también al ciudadano del común y a los mismos funcionarios de la entidad se les fue consultado de cómo verían la personería en los próximos cuatro años. Y en ese sentido se organizó la estrategia pues de vincular a la comunidad para conocer cómo nos perciben y cómo creen ellos que pueda desarrollarse la función del Ministerio Público en las diferentes comunidades. Mañana en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia a las 8 de la mañana el personero municipal Gustavo de la Osa Sánchez socializará el plan estratégico 2016-2019 en donde se tendrán en cuenta temas como el posacuerdo de paz que se lidera en La Habana, Cuba. Proyectos que contribuyan a los derechos humanos en Barranca Bermeja y en Magdalena Medio. Dará a conocer pues cuáles son esos programas, cuáles son esos proyectos que se desarrollarán, que tienen que ver con la defensa y la promoción de los derechos humanos y en particular el tema del posacuerdo. Sabiendo que tenemos ese precedente ahorita que es tan importante para no solamente para el país sino también para la ciudad por ser precisamente una de las ciudades con más conmociones a través del tema de víctimas. Entonces, en esa orden de vida están todos cordialmente invitados. Saben perfectamente que es una estrategia que difunde precisamente la labor misional de la personería. Ustedes saben que nosotros tenemos la responsabilidad de lo que es la vigilancia del control de toda la función administrativa en el municipio de Barranca Bermeja. Tenemos también la presencia de dos ministerios públicos adicionales que es la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Pero Barranca Bermeja pues tiene la posibilidad de tener una personería que vela desde el punto de vista de la ciudadanía en función de todo lo que hace la administración municipal. Entonces, en el sentido de ejercer esa vigilancia, de ejercer esa función de fortalecimiento de la defensa y la promoción de los derechos humanos, vamos a hacer este lanzamiento que esperamos para todos pues sea de bienvenida y de acogida porque obviamente pues definimos unas líneas sobre las cuales vamos a trabajar, pero también vamos a ir a las comunidades en el transcurso del desarrollo del mismo programa, vamos a ir a las comunidades y con ellas vamos a seguir concertando las diversas acciones que se van a ejecutar en el 2017, 2018, 2019 y de ahí en adelante. CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio.